El coronavirus siempre, el año pasado, pues fueron tres oleadas que empezó en noviembre y terminó en los primeros días de enero. Por ahorita, pues estamos ya bien disminuidos los casos de coronavirus. Pues estamos, creo que la pandemia nos ha dado un poco de respiro, pero sabemos que esta enfermedad sábado hizo tres oleadas, la pandemia. Este año, pues estamos viendo que sí ya puede que haya oleadas, vamos a ver cómo se convierte. Pues fíjese que sí se vieron ya bastante disminuidos los casos en los triajes, en los tres triajes, pues se vieron una cantidad de 544 casos en otros, como en finales de noviembre. Estábamos viendo a 3.000 personas de asistencia que asistían en los tres triajes, que es lo que más nos aporta información. Ya para la semana 5, que es lo más reciente, se atendieron pacientes de 544 y se vieron seis casos positivos en los tres. Siempre lo que venimos repitiendo, que busquen la vacuna porque los fallecidos continúan siendo los que no se vacunaron. Uno de ellos que falleció hace poco, sin comer, sin ninguna vacuna. Entonces, vemos la gran importancia de tener el esquema completo, que ya los invitamos. La vacuna está, tenemos la vacuna para menores de cinco años también. Que la busquen, ya la estamos aplicando en todos los centros de salud.